La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el primero que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el segundo que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. La carrera va a iniciar. Recuerden que el segundo que sea capaz de cerrar el circuito, gana la carrera. Párate ahí ¿Cómo que ahí? Sí, párate ahí ¿Para qué? Me necesito cambiar de ropa ¿Por qué? ¿Si te ves bien? No puedo llegar a ser taller